Mejor voy a clase. ¡Wow! ¡Mira eso! A eso le llamo una casa de muñecas. Yo haría una casa de muñecas mejor. Definitivamente me apunto al concurso. Voy afuera del camino. Quiero participar. ¡Suéltalo! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡No! ¡Mira lo que hiciste! ¡Yo! ¡Yo quería el bolígrafo! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Quítame esto de encima! ¿Qué es este lugar? ¡Oh! ¡Mira esto! Podría usarlo para mi casa de muñecas. ¿Por dónde empiezo? Quiero que sea perfecto. Borro las paredes de la caja. Puso hojas de papel de colores. Es rápido y fácil. ¡Wow! ¡Qué colorido! ¿Qué te parece? Lo sé. Te encanta. Tengo buen ojo para el diseño. ¿Qué le pasa a Britney? ¿Ya ha empezado? Sí, lo sé. Impresionante. Está bien sentir envidia. Me falta inspiración. No. No, no me gusta. Oh, parece prometedor. Ahora a esperar. ¡Yujú! Me encanta esta parte. ¡Ay, es tan lindo! ¡Me encanta! ¡Vamos, echa un vistazo! Tiene todo lo necesario. No, ¿no te gusta? No pasa nada. Tiene arreglo. Solo falta un poco de oro. Siempre supe que tenías gustos caros. Esto va a cambiarlo. Corta las hojas a medida y van a las habitaciones. ¿Qué te parece? Sabía que te gustaría. Tengo mucho sueño. ¿Tú también estás cansada? Soy la que hace todo el trabajo. Ok, ya sé qué hacer. Haré alteraciones a esta cortina. De hecho, tomo algunas piezas de ella. Esto servirá. Hice una cama de cartón. Uso la tela de las cortinas como sábana. Se ve acogedor. Ten tu sueño de belleza. Está algo vacío. Le faltan muebles. Dulces sueños. Es una buena idea. Justo lo que hace falta. Tengo un plan. Vamos. Hola, Kendall. ¿Qué haces? Quiero esa espuma. Te pagaré por ella. Wow, piensa en todo lo que podría comprar con esto. ¡Mmm, chocolate! ¿Estás bien? Wow, ¿sabes regatear? ¿Más dinero? ¡Guau, es el mejor día de todos! ¡Woohoo! Esto ya es ridículo. ¡Oh, soy rica! Nunca fui tan feliz. ¡Tómala! Es toda tuya. Por fin. Haré la cama más suave del mundo. Corté un rectángulo de espuma. Ahora a decorarlo. En dorado, obviamente. Pero falta un poco de glamour. Presiona estos alfileres al otro pedazo de espuma. Parecen perlas. El último. Ahora junto todo. Será el reposacabezas. También falta una manta acogedora. Y almohadas. ¡Guau, se ve increíble! Parece un buen lugar. Ahora añado cinta al techo. Será como una cortina. Quiero que te relajes. Creo que es todo. Adelante, acuéstate. Buenas noches. Buenas noches. Ay, necesito esto. Comí tantos dulces. Mi dentista se va a enojar. Ah, esta muñeca es tan aburrida. Ya no la quiero. Tengo algo mucho mejor. Solo mírala. Es tan bella. La, la, la. Sacaré la basura. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo aquí? No puedo creer que alguien te haya tirado. No te preocupes. Eres tu nueva mami. ¿Pero qué? Ok, esto es diferente. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Guau, mira este lugar. ¿Esa es mi muñeca? No, es mía. No importa. Ahora tengo una muñeca mejor. Mírate. Esta es tan sucia. Tenemos que limpiarte. Quédate quieta. ¿Eh? Oh, ¿hay una fuga? Me vendría bien una ducha. Eso se siente tan bien. No te preocupes. No me he olvidado de ti. Solo necesito unas gotas. Debería ser suficiente. Esto eliminará esa suciedad. Estarás como nueva. A veces todos necesitamos un poco de mimos. Solo ponte cómoda. Es un cepillo de dientes muy pequeño. Tranquila. Abra grande. Pronto tendrás una sonrisa de Hollywood. Voy a necesitar anteojos de sol para mirarte. Ahora esos dientes brillan. Es mi turno. Oh, eso es tan relajante. Eso es vida. ¿Lo estás disfrutando? Entonces, ¿qué vamos a hacer, muñequita? Creo que tenemos que arreglar tu cabello. Es un poco aburrido. No te preocupes, sé qué hacer. Soy una experta en peinados. Ah, eso fue tu culpa. Entendemos esto de nuevo. Parece que te han arrastrado a través de un arbusto. ¡Eso es tan molesto! Ajá. Qué bueno verte, cariño. Yo me ocupo. ¡Guau! Es para mi muñeca. Ah, está bien. Necesitaré algunas herramientas especiales. ¿Dónde estaban? Ajá. Esto es lo que necesito. Esto podría ser complicado. No te muevas. Primero necesito un tazón. Luego agregaré agua. Ahora un poco de colorante alimentario. Lo mezclaré hasta que esté uniforme. Eso se ve bien. ¿Dónde está mi cliente? Sumergiré el cabello de la muñeca en el agua. ¿La temperatura está bien? ¿Qué estoy diciendo? Eres una muñeca. Dejaré que el agua empape el cabello. A continuación exprimiré el cabello para eliminar el agua. Ahora tenemos que secarte el cabello. ¡Guau! Este color realmente te queda bien. ¡Es tan lindo! ¿Ya terminaste? ¡Guau! Te ves tan diferente. Sí, todavía tienes que apagarme. Ah, cierto. ¿Acerca dulces? Ay, por eso no trabajo con niños. Eso estuvo increíble. Me siento como una persona diferente. ¡Guau! ¡Mira ese pelo! ¿Te gustaría un nuevo look? ¿Cuándo fue la última vez que usaste champú? ¿Qué voy a hacer? Espera un minuto. Tal vez puedo usar esto. Vale la pena intentarlo. Pondré mi muñeca sobre la mesa. Luego le daré un corte de pelo. ¡Guau! Te ves bien con el pelo corto. La apariencia calva no te queda. Pasaré la cuerda a través de la cabeza de la muñeca y puedo usar diferentes colores. Te dará un aspecto más llamativo. Y ahora cortaré el exceso de hilo. Y te volveré a poner la cabeza. ¡Guau! ¿Por qué no se abre? ¡Vamos, tonto paquete! ¡Dame fideos! ¡Es ridículo! ¡Guau! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasa? ¿Hay problemas? ¡Ah, no! Lo siento. Abría mis fideos. ¡Oh, de acuerdo! Bueno, devuelta mi almuerzo. ¡Sí! ¡A comer! ¡Alto! Me falta algo. ¡Mi mermelada! Adoro esta cosa. La tapa no se mueve. ¡Oye, David! ¡Ayúdame con tu fuerza! ¿Ah? ¿Fuerza? ¡Soy el indicado! Hola, ¿qué pasa? ¿Podrías abrirlo? Sí, claro. Te ayudaré. Toma. Sujeta la pesa por mí. ¡Oh! Pensé que sería más pesada. Sí, esta tapa no cede, ¿eh? ¡Vamos, frasco! ¡Ábrete! Espera. Este frasco me hace ver mal. Oye, ¿qué tal todo? ¿Ya lo abriste? ¿Ah? ¡Oh, sí! Bueno, es gracioso. Aún no lo hice. ¡Oh, espera! Me llaman. Lo siento, debo contestar. ¡Ya regreso! ¡Bien! ¡No está mirando! ¡Corre! Genial, a salvo. Tonto, tonto, frasco. Tonto, frasco. Me haces quedar mal. Un segundo. Cinta. Es la respuesta. Pondré cinta en la tapa, así. Que esté bien pegada. ¡Y a tirar! ¡Vamos! ¡Sí! La abrí. Soy un genio. ¡Oh! Volvió. Genial, tengo hambre. Oye, lamento eso, pero tengo tu mermelada. Yo la abro. ¡Guau! ¿Cómo hiciste eso? Sí, no fue nada. Un poco de leche. ¡Ay, no! ¡Ya no hay leche! ¡Ni un vaso entero! Ah, bueno. Es lo que hay. De vuelta al programa y mis galletas. ¡Deliciosas! ¿Pero qué? Mi galleta no entra al vaso. Tiene que haber otra forma. Echaré leche a mis galletas. ¡Oh, mi galleta! Genial. Aquí está. ¡Au! ¡Au! ¡Me golpeé muy fuerte! No puedo creer que hice eso. No pienso comer esto. Un minuto. Tengo mi bandeja de galletas, vacantes, el vaso. ¿Es tan simple? Veamos. Sirvo leche en los espacios vacíos. Que no gotee. Parece que funciona. Soy una genio. Ahora podré mojar mis galletas. Por fin podré comer mis bocadillos. ¡Mmm! Un minuto. Sabe horrible. ¿Es la leche? Cuando expiraba. Muy bien, sí. Y hoy es... ¡No! Hola, entrega de pizza. Hola, señora. Tome su pizza. Que tenga un gran día. ¡Ah, sí! ¡El tiburón vence al auto! Sí, lo siento. La puerta. ¡Uh, pizza! ¡Mi favorita! Sí, se ve bien. Nada como la pizza. Muy bien. Quiero esta. Parece la mejor. Adorada. No puedo tomarla. Mamá puede ayudar. ¡Oh, está el teléfono! No importa. No pienso esperar. Mamá, ¡ayúdame! Ahora no, David. Estoy ocupada. ¡Ah! Pero quiero pizza ahora. Tengo hambre. Nunca tuve tanta antes. ¡Pizza! Soy un castor. ¡Me comeré esta caja! Se enfría. Quisiera poder cortarla. Oigan, mi bici. Parece un cortador. ¡Oh, miren cómo gira! Muy bien. Aquí voy. ¡Brum, brum! ¡Sí, vamos! ¡Tú puedes! Corta la pizza. ¡Salva el día! ¡Sí, eso es! ¡Por fin podré comerla! ¡Nam, nam, nam! ¡Mmm! ¡Nada como la pizza! ¡Oh, un segundo! ¡David! Cortaste la pizza como un buen niño. ¡Mmm! Muy bien. Revisaré que todo esté en orden. Bien, correcto. ¿Y qué hay de esto? ¿Qué hora es? ¡Ugh! Falta para comer. Llevo este valor aquí. Despeco la celda. Bien, ¿qué hora será? ¡Aún no! Aún faltan varios minutos. Un poco más. Solo un poco más. ¡Ah, sí! ¡El almuerzo! ¡Saquen esta basura de aquí! ¡Sí! ¡Esperé esto todo el día! ¡Oh! ¡Ugh! No he limpiado mis cosas. Bueno, no importa. Tengo una solución. Solo corto el paquete con mis tijeras. Corta un cuadro por la parte de arriba. ¡Perfecto! Eso bastará. Ahora, tetera eléctrica para calentar agua. ¡Sí! ¡A servirla en el paquete! ¡Soy un genio! Deberían pagarme más por mi trabajo. Un minuto. ¡Hay mucha gente afuera! No quiero que me vean comer. ¡Perfecto! Por fin un poco de privacidad. Los fideos están listos. Hora de probarlos. ¡Oh, sí! ¡Amo este olor a pollo! ¡Mmm! ¡A esto llamo fideos! ¡Sí! ¡Será increíble! ¡Oh! ¡Olvídenlo! ¡Mmm! ¡Mira ese tipo! ¡Se cree muy importante! ¡Un segundo! ¿Qué tiene ahí? ¡Sí! ¡Huevo hervido! ¡Oh! ¡Amo los huevos! ¡Me acercaré! ¡Oh! ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Hola, amigo! Ah, no huele muy bien. Ah, ¿ves mi huevo? No puedo dártelo. ¡Rayos! ¡Sigue la compasión! ¿Ah? ¿Qué intenta hacer? ¡Me asusta! ¿Por qué me mira así? Ok, consérvalo. Lo pelaré. ¡Listo! ¡Ya está! ¡Come el resto! ¡Ugh! ¡Tiene tus gérmenes! ¡Mejor retrocedo! ¡Ahora me siento mal! ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Qué tiene ahí? ¿Qué escribe? Veamos. ¿Cómo se divide un huevo? Tiene que haber un modo de resolverlo. ¡Espera! ¡Tu bolígrafo! ¡Dámelo! Ah, estaba usándolo. Tengo una idea. ¡Desarmemos esto! Basura fuera. Solo quiero el resorte. ¡Sí! Genial. Eso es. Ahora el huevo. Lo corto con el resorte. ¡Bien! ¡De punta a punta! ¡Sí! Un corte perfecto. ¡Soy muy lista! ¡Uh! ¡Se ve tan bien! ¡Ten tu mitad, amigo! ¡Gran trabajo! ¡Muy ingenioso! ¿Qué comerás el resto? ¡Mi tazón favorito listo! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡A batir! Y tenemos harina y leche. ¿Listo, David? Primero un huevo. Rómpe el al tazón de esta forma. Ahora haz lo mismo que yo. ¡Sí! ¡Yo también puedo! ¿No, mamá? ¿Listos? ¡Gabum! ¡Uh! Hice un buen trabajo, Manny. ¡Oh! Está bien. Sigue la leche. Vertemos leche al huevo. Muy bien. Es tu turno, David. ¡Claro! ¡Me gusta! ¡La sirvo al huevo! ¡Oh! ¡La sirvió toda! Bueno, supongo que está bien. La harina. Agrega un poco a la mezcla. ¡Ay, no! ¡Se regó por doquier! ¡Qué desastre! ¡No puedo creerlo! ¡Me equivoqué! Tranquila, mami. Tenemos batidores. ¡Mira! ¡La pondré en la harina! ¿Qué haces, cariño? ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¿Cómo lo hiciste? ¡La harina al tazón! ¡Vas a acudir! ¡Ay, cielos! ¡Mi hijo es un genio! ¡Algún día serás un chef cinco estrellas! ¡Sí! ¡Cinco estrellas! ¡Allá! ¿Señoritas? ¡Sí, acérquense! ¡Su tarde está por mejorar! ¡Acérquense y elijan un vaso! ¡Parece inofensivo! ¿Dinero? ¡Vamos, tenmelo! ¡Ahora que lo resolvimos, vean este vaso! ¡No lo pierdan! ¿El de la izquierda? ¡O ese! ¡Debe ser ese! ¡No! ¡Se equivocaron! ¡Oye, ¿qué ocurre? ¡Nos estafaste! ¡Uy! ¡Pensé que nunca se callarían! ¡Que comience la diversión! ¿Y este lugar? ¡Un desafío de manos! ¡Genial! ¿Lista? ¡Aquí vamos! ¡Tarán! ¡Nuestro día de suerte! ¿Pero cuántas manos? ¡Yo primero! ¿Qué tal? ¡No lo sé! Esto llevará un rato. ¡Este! ¡Qué miedo! ¡Parece que esta es mi ronda! ¿Sin manos? ¿Qué esperan que haga? ¡Un momento! ¡Faltan chispas en mi helado! ¡Esto lo hará mejor! ¡Es como una fiesta en mi vaso! ¡Y ahora lo que esperaba! ¡El primer bocado! ¡Es tan cremoso! ¡Mmm! ¡Este limón! ¡Vas a amarlo! ¡No lo dudes! ¡Uf! ¿Comerás con esa pestilencia? ¡Y una cuchara! ¡Duh! ¡Soy muy buena en esto! ¡Mmm! ¡Arándanos! ¡Me pregunto si yo puedo! ¡Vamos! ¡Toma el vaso! ¡Ya casi! ¡Como sea! ¡Ahora mi estilo parece aburrido! ¡Mmm! ¡Fue delicioso! ¡Buen trabajo, pies! ¡De vuelta a su lugar! ¡Presumida! ¡Aprovecharé para retocarme! ¡Este rímel siempre se corre! ¡Yo primero! ¡Decidamos con un juego! ¡Elijo este! ¡Ay, qué triste! ¡Qué pena! ¡Lo que no sabe no hará daño! ¿Así será esto? ¡No estoy molesta! ¿Un osito de goma gigante? ¡Y no es mi cumpleaños! ¡Sin manos! ¡Es el peor día! ¡Qué bueno que tengo una mandíbula fuerte! ¡Aquí voy! ¡Mmm! ¡Cereza! ¡Lo sabía! ¡No dejaré nada! ¡También me gusta la cereza, ¿sabes? ¡Oh! ¿Qué? ¡Por favor! ¡Ah, no! ¡Gracias por compartir, amiga! ¡Tal vez lo mío sea bueno! ¿Y esta cosa? ¡Genial! ¡Una paleta! ¡Dame un poco! ¡Cielos! ¡De acuerdo! ¡Es tuyo! ¡No me des todo! ¡Ten mi dinero! ¡Y mis joyas! ¿Te gusta esto, cierto? ¡Guau! ¡Esto es poderoso! ¡No me lastimes, por favor! ¿Lastimarte? ¡Qué miedosa! ¡Esto es un dulce, ¿lo ves? ¡Caíste! ¿O sea que no es de verdad? ¡Y yo casi te di mis cosas! ¡Tramposa! ¡Rápido como una curita! ¡Oigan! ¡Esto no es aterrador! ¿A quién le importan las manos? ¡Tengo una boca! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Soy una hada princesa? ¡Está enfriándose! ¡Oh! ¡Vuelve aquí! ¡No te muevas! ¡Oh! ¿Penny? ¿Qué? ¿Podrías dejar mi hamburguesa? ¡Así que yo hacía eso! ¡Penny! ¿Esa fui yo? ¡Tenía mucha hambre! ¡Fue un accidente, lo juro! ¡La haré volver, ¿de acuerdo? Lo siento, soy nueva en esto. ¡No puedo comer eso! ¿Qué tal esto? ¡Esto hamburguesa, ¿no? ¡Oh! ¿Y ahora? ¡La sostendré! ¡Las amigas que comen juntas se quedan juntas! ¡Mmm! ¡Es tan delicioso! ¡Vamos por más! ¡Quiero una gran sorpresa! ¡Revélate! ¿Qué es? ¿Un pastel? ¡De eso hablaba! ¡Esto será complicado! ¡Habla por ti! ¡Las reglas son las reglas! ¿Lo abrimos? ¡Son adornos! ¡Y son hermosos! ¿Cuál tomaré? ¡Los M&M's de maní son lo mío! ¡Los pondré así! ¡Qué bueno que tiene dos capas! ¡Que lluevan! ¡Increíble! ¡Lista para comer! ¡No puedo actuar sin mis manos! ¡Oh! ¡Esto es raro! ¡Las tengo! ¡Vengan aquí! ¡No es lindo, pero funciona! ¡Ah! ¡Los malvaviscos! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Entren ahí! ¡Genial! ¡Y los M&M's! ¡Cielos! ¡Todo en orden, Penny! ¡Nunca estuve mejor! ¡Y ahora a comer! ¡Cuando quieras! ¿Eh? ¡Esto no es fácil! ¡Un momento! ¿Quieres una mano? ¡Aquí tienes! ¿Lo ves? ¡Wow! ¡Gracias por la ayuda! ¡Tienes algo en la cara! ¡Calma! ¡Yo lo arreglo! ¡Oh, Lily! ¡Las dos somos un desastre! ¿Lo ves? ¡Sólo usé una mano! ¡Seguí las reglas! ¡Oye! ¡Nos premiaron! ¡Eso valió la pena! ¡Mmm! ¡Podría comerlo todo! ¡No puedo esperar! ¡Panqueques! ¡Increíble! ¡Dos manos! ¡Y tú no tienes ninguna! ¡Pobrecita! ¡No! ¡Era broma! ¡Lo siento! ¡No! ¿Qué? ¡Dije que lo sentía! ¡Oh, miren nada más! ¡Como sea! Ser amable da frutos. No quiero arruinar mi ropa. ¡A desayunar! ¿Qué? ¡Nada! Voy a probarlos. ¡No puedo tomarlo! ¡Atrope uno! ¡No! ¡No! Me gusta tener clase cuando como. ¡El bocado perfecto! ¡Amo estas cosas! ¡Mmm! ¡No dejaré ni una migaja! ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡No! ¡Oh! ¡Es tan patético! ¡No! Pero también es gracioso. ¡No! Creo que podría comer otro. ¡Mamá atrapará algo hoy! ¿Qué? ¿Penny? ¡Mira! ¡Es como cuando voy al lago! ¡Solo debo subirlo! ¡Vamos! ¡Muérdelo! ¡Mmm! ¡Qué idea tan brillante! ¿Lo tienes? ¡Espera! ¿Te importa? ¡Gracias! ¡Amo ser oficial de policía! ¡Es tan divertido! ¡Esta chica es muy amigable! ¡Oye! ¡Amo el uniforme! ¿Qué haces? ¡Eso fue raro! ¡Olvídate tu mano! ¡Ok! ¡Eso es todo! ¡Se merecen esto! ¡Esto no es la cárcel! ¡No es tan malo! ¡Este es su castigo! ¡Oye! ¡Deberíamos meternos más con la policía! ¿Lista? ¡Oh! ¡Fideos! ¡Delicioso! ¡Se ve bien! ¡Oye! ¿Y eso de arriba? ¡Oh! ¡No es justo! ¡Esto lo hace más fácil! ¿Un desafío de tiempo? ¡Vamos! ¡Ahora es personal! ¡Adelante, perdedora! ¡Qué grosera! ¡Aquí vamos! ¡Mmm! ¡Vamos, tenedores! ¡No me fallen! ¿Por qué no puedo tomar los fideos? ¡Se atoraron! ¡Veré de cerca! ¿Qué está pasando? ¡Eso es! ¡Sólo quiero comer fideos! ¡Qué tan débil soy! ¡No se burlen a mí, fideos! ¿Qué está haciendo? ¿Qué importa? ¡Estoy ganando! ¡Amo los fideos! ¡Deliciosos! ¿Hay más? ¿Tienes hambre? ¡Qué lucha! ¡Espera! ¡Sé qué hacer! ¿Un pequeño corte aquí? ¡Oh, no! ¡Ya puedo comerlos! ¡Pero yo no! ¿Empezamos de nuevo? ¡No es justo! ¡Yo quiero ir primero! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Abramos juntas! ¡Oh, refresco! ¡Debería ser fácil! ¿Una mano a la vez? ¡Como sea! ¡Es un refresco! ¡Sé cómo abrirlo! ¡Oh, lo sé! ¡Funciona! ¡Soy una genio! ¡Tu dentista debe odiarte! ¡Es un trabajo que da sed! ¡Deberías tomar un poco de aire! ¡Listo! ¡Y la multitud enloquece! ¡Buah! ¿De dónde vino eso? ¿Hay fantasmas? Ok, mi turno. Es fácil con las dos manos. ¡Ah, debo descansar! ¿Qué sucede? ¡Nada! ¡Mira esto! Tomo la tapa de la botella y la equilibro así. Ahora sorpréndete. ¿En serio? ¿Qué te pareció? He visto mejores. Pero sigue siendo genial. Yo también puedo hacerlo. ¿Un movimiento fluido? ¡Eso es todo! ¡Mmm! Bien hecho. ¿Qué hay de esto? Lo he entrenado toda mi vida. Tú puedes. ¡Cree en ti misma! ¡Dios mío! ¡Lo hice! ¡No puedo creerlo! ¿Profesional? Sí, claro. Una tapa es fácil. Creo que podría ser lo más difícil. Esto es un desafío. Por suerte tengo mi venda. Linda, ¿no es así? ¿Está loca? ¡Estoy lista! ¿Por qué esto sigue pasando? ¡Se acabó! Lo sé. Soño increíble. No. No dejaré que ganes. ¡Debo ganar esto! ¡Siete! ¡Así es! ¡Siete etapas! ¡Dame eso! ¡Ya tuve suficiente! Lo siento. No queríamos molestar. ¿Qué le sucede? Ni idea. ¿Juntas? ¡Uh! ¡Tiras de goma! ¡Es genial! ¿Cómo voy a hacerlo sin manos? ¡Buena suerte! Tendré que meter mi cabeza allí. Es como comer videos. ¡Oh, vaya! ¿Viste eso? ¡Es tan cool! Odio el verde. Quiero algo que resalte mis ojos. El rojo me queda bien. ¿Ves? ¡Luce mejor! Prefiero naranja. Es mucho más lindo. También lo probaré. Estos son buenos. ¿No debió cambiar mi camiseta? ¡Qué extraño! Comeré otro. Tal vez el naranja se dañó. Son tan masticables y ricos. ¡Aun nada! No lo entiendo. Este libro es cautivador. Comeré todo el plato. ¡Vamos! ¡Dame algo! ¡No! ¡No! ¡Qué hago mal! ¡Qué decepción! ¡Mi cabello! ¡Parece un payaso! Bueno, voy a comer más. No tendré que comprar más ropa. Resumida. Veamos qué hay esta vez. ¡Oh, sí! ¡Mi tipo de comida! ¡Donos! ¡Genial! ¡Oh! ¿En serio? Quería que llegara esto. ¡Son asombrosas! ¡Mira cuánta mermelada! ¡Oh! No desperdiciaré ni una sola gota. ¡Es el cielo! ¿Podemos comer más? Podría comerla todo el día. ¡Tan ligera y esponjosa! ¡Es el mejor desafío de todos! ¡Por fin puedo comer las mías! Tal vez sí. Ok. Si pongo la boca aquí... ¡Es tan molesto! ¡A divertirse! Ojalá mi boca fuera más grande. Pegaré esta cinta aquí. ¡Perfecto! ¡Lo tengo! ¡Mira! ¡Lo hice! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Vaya! ¡Mi cara! ¡Está callagosa! ¿Por qué hiciste eso? Pensé que te gustaba la mermelada. ¡Lo siento! ¡Esto es emocionante! ¡Pollo frito! ¡Esto se pone mejor! ¡Hable muy pronto! Esto podría complicarse. ¡No para mí! ¡Huele tan bien! ¡Aquí vamos! ¡Es tan jugoso! ¡El mejor pollo de todos! ¡No te burles de mí! ¡Es el paraíso! ¡Nunca fui tan feliz! ¡Vuelve, pollito frito! ¡Vaya! ¡Está alucinando! ¡Me aprovecharé de eso! ¿Qué es eso? ¡Yo no hice nada! ¡Haciendo trampa, eh! ¡Lo vi todo! ¡Ven conmigo! ¡Vaya! ¡Se lo toma muy en serio! ¡Pero dejó su pollo! ¡Oh, bueno! ¡Oh, tengo una idea! ¡No puedo creer que está en la cárcel por usar mis manos! ¡Oh, oye! ¿Me extrañaste? ¡Mejor aún! ¡Trajiste pollo! ¡Traje mi pollo! ¡Pero eso es cruel! ¡Oh! ¡Estamos cerca! ¡Oh, no! ¡Usé las dos manos! ¡Nana! ¡Te cerraron! ¡También a ti! ¡Vamos a abrirlo! ¡Guau! ¿Crees que podemos comerlo todo? ¡Desafío aceptado! ¡Mmm! ¡Es tan cremoso y pegajoso! ¡Mmm! ¡Es como el cielo en una cuchara! ¡No te olvides de los lados! ¡Oh, ya no nos terminamos! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ahora no nos perderemos ni un solo bocado de chocolate! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Guau! Oye, ¿te importa si lo abro? ¿Qué? ¡Esto no es justo! ¡Oh! Supongo que hablé demasiado pronto. ¡Esta cosa es prácticamente más alta que yo! ¡Apenas puedo ver la parte superior! ¡Dame un minuto! ¿Qué? ¡Sabía que esta escalera sería útil! ¡No puedo creer esto! ¡Casi llegamos! ¡Guau! ¡Mira a la feliz pareja! ¡Oh! ¿Me compraste flores? ¿Ah? ¿Wendy? ¿Un poco de ayuda? ¡Ihh! ¡Baja! ¡Oh, gracias! ¡Qué agradable! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahora es mi turno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un pastel diminuto! ¡Y es mi color favorito! ¿Ah? ¿Qué está pasando allá arriba? ¡Bah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uf! ¡Rachos! ¿Estás bien? ¡Uf! ¡Estúpido romance! ¡Oye! ¡Mira tu lindo pastel! ¡Vamos a probarlo! ¡Mmm! ¡Eso es delicioso! ¡Espera! ¡Yo primero esta vez! ¡Oh! ¿Qué hice para merecer esto? ¡Guau! ¡Empezaré con estos chicos malos! ¡Es como un sándwich de chocolate! ¡Guau! ¡Me pregunto qué tengo yo! ¡Tadá! ¡No puede ser! ¡Una hamburguesa de chocolate! ¡Mira Wendy! ¡La tuya también se ve bastante impresionante! ¡Y hace que la mía parezca estúpida! ¡Ojalá la mía fuera tan grande como la tuya! ¡Ya sé! ¡Primero plancharé esto! ¡Primero plancharé esto! ¡Primero plancharé esto! ¡Me pregunto qué viene después! ¡Sólo un pequeño recorte es todo! ¡Haz que llueva! ¡Ahora esto se ve mucho mejor! ¡Voy a probarlo! ¡Mmm! 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 ¡Tan buena! ¡Guau! ¡Casi tan buena como la mía! ¡Sólo tengo que bajarlo un poco! ¡Espera! ¡Se está derritiendo demasiado rápido! ¡Oh no! ¡Mi hermoso sándwich! ¡Ahora es solo un pegoste! ¡Y uno poco apetecible! ¡Qué asco! ¡Mmm! ¡No! ¡Yo! ¿Bueno? ¡Oh! ¡Esperaba un poco más que esto! ¡Ya sé! ¡Tengo que proteger mi ropa! ¡Aquí vamos! ¡También puede aprovecharlo al máximo! ¡Mmm! ¡Chocolate con leche! ¡Delicioso! ¡Como sea! ¡Sí! ¡Oh! ¡Guau! ¿Puedes creer esto? ¿Qué? ¡Ni siquiera puedes comer todo eso! ¿Qué debo hacer? ¡Oye! ¡Abre de par en par, Wendy! ¡Así! ¡Sí! ¡Justo aquí! ¡Dispara! ¡Mmm! ¡Tu turno! ¡Bum! ¡Aquí! ¡Mmm! ¡Rosa! ¡Mi favorito! ¡Mmm! 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 ¡No me dejes esperando! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Se acabaron todos? ¡Mmm! ¡Oh, bien! ¡Está bien, Wendy! ¿Por qué no vas tú primero? ¡Ok! ¡Guau! ¡Este es un huevo gigante! ¿Bien? ¿Qué es eso? ¿Hay algo dentro? Tengo que estar preparada para cualquier cosa Porque las cosas se van a complicar ¡Ja! ¡Guau! ¡No me esperaba esto! ¡Bolitas de chocolate! ¡Mmm! ¡Están simplemente divinas! ¡No puedo soportarlo más! ¡Guau! ¡Tres mini huevos! ¿Pero qué hay dentro? ¿Eh? ¿En serio? ¡Aquí no hay nada! ¡Mmm! ¿Es tan bueno? ¡Ya sé! ¡Es hora de ejercitar los músculos! ¡Oye! ¡Es Stacy! ¿Estás loca? ¡Oh, sí! ¡Ugh! ¡Lo hice! ¡Esas horas en el gimnasio valieron la pena! ¡Supongo! Pero tengo una idea aún mejor ¡Un pop-it! Mientras haces eso, tengo otros planes Primero lo sumerjo aquí Hasta que se cubra de chocolate Solo voy a cambiar esto ¡No se lo digas! ¡Perfecto! Oye Te reto a que le des un mordisco ¡Claro! ¡Un bocado! ¡De chocolate enorme! ¡Mmm! ¡Ugh! ¿Qué tipo de chocolate es este? ¡Ugh! ¡Ugh! Deja de reírte de mí, Stacy ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espera un segundo Lo siento ¡Hola! ¿Qué? Déjame ver ¡No! ¡Wow! Definitivamente quiero ese ¡Mucho mejor! ¿Ves? ¿Quién no querría todo esto? No importa si lo pruebo ¡Mmm! Apuesto a que podría comer toda esta pila ¿Eso se ve tan bien? ¿Y para mí? ¿Solo uno? ¡Qué injusto es esto! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Ya sé qué hacer! ¿Por qué no beberlo? ¡Prepárate para licuar, bebé! ¡Arriba el calor! ¡Esto está tomando mucho tiempo! ¡Ahí! ¡Se ve muy sabroso! Pero podría usar un poco de crema batida ¡Vale! ¡Mucha crema batida! Vamos a beber, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué tan hermoso es esto? ¡Mmm! ¡Tan cremoso! ¡Mmm! 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 ¡Ja, ja! ¡Espera! ¿Tu boca está atascada? ¡Prepárate! ¿Esto está ayudando? ¿Esto debería serlo? ¡Oh! ¡Achú! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¿Hola? ¡Claro que sí! Este mensaje debería funcionar. ¿Eh? ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Dice que me ama! ¿Esto significa que ahora tengo novio? ¡No! Ok, veamos qué pasa cuando pinto esta brocha con un... Bueno, un pincel. Haré rayas de varios colores en las cerdas. ¡Como un arco iris! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Espera! ¡Después de ti! ¡Oye! ¡Vamos juntas! ¡A ver qué elige la rueda! ¡Uh! ¡Un emoticón sonriente! ¿En serio? ¡Sí! ¡Puedo usar una mano! ¡Y tú cero! ¡Ja! Veamos qué nos trae la magia. ¿Espera? ¿Exprimir botellas? ¿Sabes qué? Mejor usemos delantales. Ok, ahora estamos listas. Tal vez pueda cambiar la rueda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Funcionó! ¡No lo creo! Y ahora haré un helado. Ok, un buen círculo. Y ahora empiezo con los ojos. También cejas, creo. Ok, eso basta para este. ¡En azul! Dibujo lágrimas y relleno con azul. Esto funciona, creo. ¡Ahí va la masa! ¡Está resultando! Ahora rojo. Solo aprieto. Que rodee el azul. ¿Así? Nada mal por ahora. ¡Muy bien! Amarillo. No es un emoji sin amarillo. Solo lleno el espacio con este color. Que cada área esté cubierta. Un poco más y listo. ¡A voltear! ¡Ay, Dios! ¡Míralo bien que luce! ¡Ay, no! Mi nariz pica. Esto es malo. ¡Achá! ¡Ay, no! ¡La tapa salió! ¡Oh, qué gran desorden! ¡Uh, sí se complicó, Skye! Lo siento. Como sea. Está bien. Ya terminé. Bueno, tal vez pueda ayudarte con mi espátula. Lo empujaré por aquí. Creo que no puede empeorar. ¡Eso! ¿Ves? Mejor, ¿verdad? Sí lo está. Ah, gracias, creo. Sí. ¡Qué gruñona es! ¡Pero, hey! Mira cómo quedó el mío. ¿No es lindo? Ok, yo presiono el botón. Me pregunto en qué va a parar. ¡Uh, un árbol! No esperaba eso. Espera, ¿otra vez sin manos? A ver qué nos da la magia ahora. Oh, ¿tenemos una botella de tinta y un popote? Bueno, debería empezar. Hora de lucirse, codos. Gran trabajo. Abramos la tinta. ¡Sí! ¡Qué bueno que los popotes son para tu boca! Todo bien. Ahora a conseguir un poco de tinta, creo. ¡Funciona! ¿Qué hago con este popote? ¡Ay, no! ¡Lo bebe! ¡Alto! ¡Es tinta, no soda! Oh, ¿qué? Oh, pensé que lo bebías. Dibujo cómo puedo hacerlo. Solo debo seguir soplando la tinta. ¡Guau! ¡Se ve increíble! No puedo creer que lo hagas con un popote en la boca. ¿Por qué no funciona? Tal vez debo soplar aún más fuerte. ¡Vamos! ¡Vamos, tinta tonta! ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué hay en mi cara? ¡Oh! ¡Me salpiqué de tinta! ¿Por qué está llorando? ¡Ay, es un desastre total! ¡Espera! ¿Alto? ¿Por qué? Mira, tengo pintura rosa. Saco una línea y ahora de otro color. Bien, tengo mis líneas. Ahora un hisopo de algodón. Lo untaré con rosa claro. Ahora mira. Lo aplicaré, pero en tus ramas negras. ¿Ves? Parecen flores. Como brotes abiertos en primavera. ¡Mira qué bien queda! ¿No es hermoso? ¡Guau! Hiciste que mi árbol fuera más especial. ¡Qué bueno que trabajamos juntas! ¡Cierto! ¡Es encantador! ¡Muy bien! ¡El próximo desafío! ¡Uh! ¡Es pintura con esponjas de maquillaje! ¡Qué blandas! Debería revisar mi maquillaje. ¡Ah! ¡Me vendría bien un retoque! Igualmente, Skye. ¡Ah! ¡Mira! ¡La rueda! ¡Mira! ¡Paro en la esponja! ¡Horra! ¡Y tenemos lienzos para trabajar! ¡Muy bien! ¡Listas! ¡Ahora las manos! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Sin manos para las dos! ¡A pintar! ¡Au! ¡Mi cabeza! ¡Au! Ok, seamos más cuidadosas. ¡Muy bien! ¡Tengo amarillo! ¡Lo pondré en mi lienzo y haré una línea recta! ¡Empezaré con este azul claro! ¡Y ahora pinto en este extremo de mi lienzo! ¡Ahora pondré naranja sobre el amarillo! ¡Sigue rosa claro! ¡Irá junto al azul! ¡Quiero el color verde mar! ¡Esto es divertido, ¿no? ¡Bien de vuelta al trabajo! ¡Algo verde en esta área! ¡Tengo que seguir mezclando el rosa! ¡Sí! ¡Mi efecto degradado funcionó! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Y sereno! ¡Uf! ¡También terminé! ¡Cuánto trabajo! ¡Guau! ¡Eso es muy diferente a lo mío! ¡Guau! Bueno, ¿viste lo mío? ¡Lexy! ¡Mira! ¡Sí, sí! ¡Es genial, Sky! ¡Yo! ¡Vaya! ¿Cómo hiciste eso? ¡Sí, gracias! ¡Resultó como lo imaginé! Bien, ahora no sé cómo sentirme con lo mío. Oye, no estés triste. Podemos mejorarlo. Con esta margarita. La pondremos boca abajo en tu lienzo. Y ahora pintura blanca en la esponja. Pongamos la pintura blanca en los pétalos. ¡Guau! Hagamos otro arriba. ¡Guau, Sky! ¡Lo hiciste mejor! ¡Amo el mío ahora! ¡Mira los patrones! ¡Son tan bonitos! De nada. Me alegra ayudar. ¡Presiona el botón, Sky! Bien, rueda. Veamos qué tendremos ahora. ¡Ah! ¡Un unicornio! ¿No te encanta? Vaya, eso es nuevo. Venda tus ojos, Lexi. Bueno, si voy a vendarme, al menos seré un unicornio. ¡Sí! ¡A decorar galletas de unicornio! ¡Genial! ¡Uh! ¡Delantales otra vez! Ok, vendaré mis ojos ya. Sky, ¿dónde fuiste? ¿Estás aquí? ¿Pero qué es eso? ¡Sí! ¡Una galleta! ¡Hora de un bocadillo! Lexi, no creo que haya nada que ver allí. ¡Nom, nom, nom! ¡Espera! ¿Qué le pasó a mi galleta? ¡Se fue! ¿Se perdió? ¿A dónde fue? No pude ver nada. Sí, vaya misterio. Pediré una nueva. Pero voy a vigilar a Lexi. Muy bien, mejor empecemos a decorar. Ok, Lexi, te ayudo a empezar. Tu glaseado blanco. Gracias, voy a comenzar. Creo que será difícil. A delinear la galleta. ¡Genial! Puedo rellenar con más blanco. ¡Bien! Esto va bien. ¡Se ve genial! ¡Guau! ¡Está resultando genial, creo! Solo un poco más. Galleta cubierta. Ahora este pincel y pintura dorada. Pondré en la parte inferior y en las orejas. ¡Bien! No olvido el cuerno. Ahora los ojos para mi unicornio. Quiero glaseado rojo ahora. Fosas no sales de corazón. ¡Qué lindo! Creo que soy bastante buena en esto. Ok, este color. ¿Qué tono? No sé. Pero son sus ojos. Y luego cambio de color. Tiene que poder respirar. Muy importante. Esto resulta increíble. ¡Horra! Terminé. ¿Y tú, Sky? Ay, ay, no. No es lo que esperaba. Bueno, no veía. Es lo que es, supongo. Quiero besar su nariz. Es lindo. Y sí, mil besos. Al menos tengo mi cuerno. Oye, quita tus manos de mis macarrones. Bien, bien. Pero oye, déjame mostrarte un truco. Haz esto. ¿Qué? Oye, suelta mis manos. No puedo salir. Ni hablar. Ni siquiera necesito mis manos para comer esto. Uy, algo está pasando. ¡Oh, Dios mío! Hemos sido teletransportados. ¡Un reto! Espera. A la una, a las dos, a las tres. Abramos esto. ¡Ew! Globos oculares. Sí, puedo usar mis dos manos. Agarraré dos de ellos con mis dos manos. Me gusta lo blandos que son. Muy bien. Sabe muy bien. Ok. No, no puedo hacerlo. Es demasiado blando. Muy bien. Estas pinzas para ensalada me ayudarán. ¡Ups! Estos pepinos se ven tan deliciosos. ¿Qué es eso? ¡Oh! Un globo ocular. Oh, se ve enojada. Bueno, esta vez funcionó mejor. ¡Ups! Hablé demasiado pronto. ¡Vamos a rockear esta noche! ¿Qué diablos? ¿Un globo ocular? ¡Genial! Eso es tan rockero. Ok, ok. Esta vez funcionará. Tienes que estar bromeando. ¡Auch! Acaba de aterrizar justo en mi frente. Dame esas pinzas. Es suficiente. Bien. Supongo que al fin es el momento de comer uno. Oye. En verdad es muy sabroso. ¿Quién lo diría? Sí, yo lo sabía. ¿Puedo abrir primero? Por favor. Abrámoslo juntas de nuevo. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! Algodón de azúcar. ¿Otra vez una mano? Oh, bueno. Al menos estoy acostumbrada. Hola, algodón de azúcar. Con mucho gusto. Es tan bueno. Bueno, aquí voy. ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Mmm! Tienes razón. Es bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes una barba de algodón de azúcar! ¡Te ves graciosa! ¡Como un Santa Claus rosa! Bueno, como sea. No hay nada que pueda hacer sin manos. Oye, pero está sabroso. ¡Ja! Eso me da una gran idea. Creo que necesitas un poco más de algodón de azúcar para de verdad dar el look. Ah, ¿de verdad crees que es una buena idea? ¡Listo! ¡Vualá! ¡Te ves increíble! Aquí, déjame sacar mi compact para que puedas ver. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble! ¡Hiciste un buen trabajo! Muy bien. Seré la primera en hacerlo. ¡Wow! ¡Un montón de refrescos diferentes! ¡Espero tener lo mismo! ¡Sí! ¡También tengo refrescos! ¡Excelente! ¡Oh, rayos! Es cierto. Lo olvidé. Solo se nos permite una mano. Pero aún puedo abrir una lata con una mano. Muy bien. El placer es mío. Así que quita la sede. Probaré esta Fanta. ¡Oye! ¡Qué diablos! La lengüeta sí que se salió. Bueno, esa es una tontería. ¡Vamos! ¡Se están desprendiendo todas! Ahora no puedo beber ninguno. Ok, espera. Creo que puedo resolver esto. Empezaré por apilar mis latas una encima de otra. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Eres inteligente! Aquí añadiré una de las mías también. ¡Oh, cuidado! Me pregunto qué tan alto podemos apilarlos. ¡Diablos! No puedo alcanzarlo. ¿Qué podemos hacer? ¡He traído esta escalera por si acaso! ¡Oye! ¡Ten cuidado ahí arriba! ¡Está muy alto! ¡No te preocupes! Solo añadiré esta lata a la parte superior. ¡Oh! ¡Se está volcando! ¡Oh, no! ¡Tienes que estar bromeando! Todo este trabajo y se acaba de caer. Bueno, supongo que ese es el final de nuestra torre de latas. Sí, pero oye, aquí tienes. Toma esta coca. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ah, está mucho mejor! ¡Oye! ¡Choca esos cinco! Muy bien. Vamos a abrirlos juntas otra vez. ¡Oye! Tenemos máquinas de chicles en miniatura. No tengo manos de nuevo. Esto será imposible. ¡Oh! ¡Hay un temporizador! ¡Vamos! ¡Giraré esta manivela! ¡Mi primera gomita! Es un bonito color amarillo. Hora de probar esto. ¡Es delicioso! ¿Cómo haré esto sin manos? ¡Oh! ¡Ya se está comiendo sus bolas de chicle! ¡No es justo! Tiene que haber una manera. Espera un segundo. ¡Mira eso! ¡Hora de usar mis dientes! La parte superior se desprende directamente. ¡Y ahora puedo verter todas las bolas de chicle en mi boca! ¡Eso es un montón de bolas de chicle! ¡Qué bien! ¡Hora de hacer una burbuja épica! ¡Sí! ¡Ni siquiera ha explotado! ¡Oye! ¿Cómo te comiste todas esas bolas de chicle tan rápido? ¡Vaya! ¿Quién iba a decir que dos manos sería peor que no tener manos? ¡No puede ser! ¡Gané un trofeo de verdad! ¡Espera! ¡No te muevas! ¡Tengo que usar mi boca para aceptarlo! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Hora de dejar esto suavemente! ¡Ja! ¡Sí que se ha caído! ¡Te ves muy ridícula haciendo todo con la boca! ¡Oye! ¿Qué es eso de ahí? ¡Cayó! ¡Aquí voy! Este... ¿Qué diablos es esto? ¡Oye! ¡Lo abriste sin mí! Ok, parece que esta vez tengo una mano. ¡Guau! Supongo que será mejor que empecemos. ¡Espera un segundo! ¿No puedo hacer muecas? ¿Qué? ¡Ja! ¡Eso será muy difícil para ti! ¡Rayos! Ya no quiero comer este limón. ¡Estará tan ácido! ¡Oye! ¿Qué haces ahí con eso? Sí, si haces una mueca, te lo ganas en la cara. Como sea, será mejor que acabe con esto. Bien, lo tengo en la boca. Solo tengo que evitar hacer muecas. ¡No puedo soportarlo más! ¡Oh, Dios mío! ¡En serio lo hiciste! ¡Qué gracioso! ¡Al menos sabe mucho mejor que mi limón! ¡Ahora estás cubierta de crema batida! ¿Lista? ¡Guerra de pulgares para decidir quién abre primero! ¡Gané! ¡Hora de ver lo que tengo esta vez! ¡Mmm! ¡Es un tazón lleno de fideos! ¿Una mano? ¡Qué mala onda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Yo también tengo fideos! ¡Otra vez sin manos! ¡Bien! ¡Qué novedad! ¡Bien! ¡Aquí voy sin manos! ¡Al menos los fideos son fáciles de comer así! ¡Guau! ¡Sí que tiras la casa por la ventana! ¡Toma! No hay cubiertos para mí. Supongo que será mejor que use mi mano. ¡Ah! En verdad, no quiero tocarlos. ¡Solo come! ¡Los fideos están deliciosos! ¡Mmm! ¡No quiero eso para mí! Nadie está mirando, así que solo dejaré caer estos fideos al suelo. ¡Mmm! ¡Estos fideos estaban buenos! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Los fideos están lloviendo sobre mí! ¡Ja! ¡Deberías haberte comido los fideos! ¡Ahora tienes pelo de fideo! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja!